Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. La sintonía desde la mañana de Federico en el radio en este martes 8 de noviembre. Segunda hora ya desde la mañana en donde, bueno, tenemos que felicitar a los cuatro santos coronados que son San Claudio, San Nicostrato, San Seproniano y San Castorio. Bueno, pues estos cuatro santos eran cuatro escultores que fueron decapitados por el emperador a negarse como cristianos a hacerle una estatua al dios Esculapio de la medicina y de la curación. Como se negaron, pues directamente les decapitaron y a partir de ese momento se convirtieron en santos. Si hay alguno entre los miembros del Club de Libertad Digital, por ejemplo, un Claudio o un Nicostrato o un Semproniano o un Castorio, pues felicidades a todos ellos. Y si conocen ustedes alguno, pues les felicitan de nuestra parte. En fin, que continúan las lluvias, que va a ser una jornada de cambio absoluto en el tiempo, sobre todo en la mitad oeste peninsular, van a ser localmente fuertes, como les venimos informando estos días, en Galicia y en Extremadura. En el resto de España los cielos siguen poco nubosos o despejados, pero he de decir que las temperaturas están, bueno, pues en esa especie de otoño invernal, en ese otoño con muchísima luz espectacular en el centro de la península como en Madrid, con jornadas como la de hoy, como la de ayer, muy parecidas. 10 graditos hasta ahora, una máxima de 17. Atención porque tenemos alerta naranja en la costa gallega. Allí el viento también va a soplar fuerte al mismo tiempo que el oleaje. Y la máxima hoy la vamos a localizar en Valencia. Allí jornada playera de 27 grados para dar un paseo por el paseo marítimo extraordinario. La mínima hoy en Granada y en Teruel con 3 grados. Bien, a partir de las 8 de la mañana, de las 8 en punto de la mañana, con todos ustedes estará aquí Federico Jiménez Losantos, al que desde luego le tenemos que felicitar por la antena de oro del año 2022, que acaba de recibir, con la que ha sido premiada por toda su trayectoria periodística. Así que desde aquí felicidades a Federico, por supuesto, y dar las gracias a la Federación de Asociaciones de Radio y de Televisión de España, que ha fallado ya sus premios y entre los premiados se encuentra Federico. También lo están dos de nuestros colaboradores desde hace muchísimos años. Nuestra queridísima Alaska, felicidades también a ella. Y también, por supuesto, don José Luis Garci, felicidades a nuestro gran cineasta. Así que, bueno, pues empezamos por una buena noticia y a partir de las 8 con todos ustedes, Federico. En fin, Isabel Díaz Ayuso, no hay día prácticamente sin que sea noticia, pero hoy lo es más que nunca. Hoy es portada de muchísimos diarios y si no lo es ella, lo es alguna de las circunstancias y de las campañas que se han organizado para tratar de desbancarla en la carrera, ¿no? Para revalidar esa mayoría en la Comunidad Autónoma de Madrid. No deja de ser sorprendente que hoy las huelgas de los sanitarios en la Comunidad Autónoma de Madrid vuelvan a abrir, por ejemplo, las portadas de un diario que se edita en Cataluña como es La Vanguardia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es la primera vez que sucede ni será la última. Como les decía, hoy es noticia la presidenta madrileña por decirle a Pedro Sánchez y al Partido Socialista lo que muchos piensan y no se atreven a decirle. La presidenta de la Comunidad de Madrid es consciente, desde luego, del rearme ideológico que necesita su formación, su partido, el Partido Popular, y en las últimas 24 horas ha protagonizado dos intervenciones que sitúan al Partido Popular, o al menos de momento a ella, al frente del Partido Socialista, y a Ayuso frente a todos ellos. Alguien debió aconsejarle a la dirigente regional que ha llegado el momento de poner en práctica lo que Girauta aquí describe con gran agudeza, con la que le caracteriza, desde luego, como la táctica del espejo. Da lo que recibes. ¿Que uno te sonríe? Pues tú le sonríes. ¿Que uno te da un palo? Pues tú se lo das mayor. Bueno, esta es la táctica del espejo, según Girauta. Y algo parecido es lo que está haciendo, desde luego, Isabel Díaz Ayuso. Sin complejos, sin pelos en la lengua, sin dobleces, Díaz Ayuso explica punto por punto lo que quiere hacer Sánchez con España y con el Partido Popular. Y, por supuesto, cuando uno dice con España, dice también, o sea, sobreentiende, con los españoles. La gran cuestión es saber si la presidenta habla tras despachar con Feijó, tras explicarle lo que tenía pensado decir, o si lo hace sin necesidad de tener que hablar con el líder de su formación. Da lo mismo. Aquellos que quieran ver en la actitud de la presidenta madrileña una falta de lealtad, lo seguirán viendo y da igual lo que haga, lo que diga o lo que piense que verán en su actitud una deslealtad al líder popular. ¿Por qué gana elecciones Ayuso? ¿Por qué las gana con mayorías absolutas? ¿O por qué está a punto de ganarlas con mayorías absolutas, mejor dicho? Sencillamente porque habla con claridad de temas, de asuntos, que otros directamente rechazan, rehuyen. ¿Quién es Sánchez y qué pretende el presidente del gobierno? Se ha convertido en el EPEM de la izquierda en Europa y Bruselas no da crédito a lo que está haciendo. Ni con la justicia, ni con la banca, ni con los impuestos, ni con los fondos, que nadie sabe a qué dedican. Menos ingresos y más gasto es igual a más endeudamiento y todos los españoles vamos a pagar la campaña electoral más cara de nuestra historia. Es insensato lo que pretende hacer este gobierno y es con los recursos de todos los españoles perpetuarse en todas las instituciones, eso sí, blindarse, blindar a los suyos y tener a la oposición en la cárcel como en Nicaragua. Eso es lo que están pretendiendo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta de Madrid que tanto ha escandalizado? Pues lo que muchos pensamos, que efectivamente el presidente del gobierno está en un proceso constituyente, en un proceso absolutamente destructivo para la nación española y que lo que pretende lógicamente es amordazar a todos aquellos que se pongan frente a él y que le digan lo contrario. ¿Por qué no hay que pactar el Consejo General del Poder Judicial con los socialistas? ¿Usted estaba en contra incluso de que se sentaran a negociar? Yo, desde luego, en blanquear al proyecto de Sánchez, lo que no puede ser es que tú pretendas que Bildu te dé una ley de memoria democrática para romper la historia de España y la historia democrática en nuestra transición, que los independentistas te den el dinero mientras tú destrozas Cataluña y dejas a los catalanes abandonados en su tierra y que el PP encima te dé todas las herramientas para que ya no haya un solo contrapeso contra tu proyecto autoritario. Hombre, pues eso yo no lo he visto en ningún momento y lo sabe todo el Partido Popular, lo ha dicho siempre. Bueno, pues estas declaraciones han provocado la ira del gobierno y del Partido Socialista y es una buena señal porque si les escuece es que algo se está haciendo bien. Y ayer emitían un comunicado desde el Partido Socialista pidiendo a Ayuso que se retractase de lo dicho en Telecinco y una respuesta de Feijo, una reacción de Feijo que se continúa con su gira por Iberoamérica. En las próximas horas va a visitar Chile y que diga al presidente del Partido Popular claramente si apoya o no las palabras que ha dicho la presidenta regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lejos de rectificar Ayuso, la presidenta de Madrileña volvía a repetir las mismas ideas en un foro que se celebraba posteriormente y que organizaba el diario La Razón. Desde el Partido Socialista, María Jesús Montero, Pilar Alegría arremetían contra la presidenta regional. En el Partido Socialista exigimos que el señor Feijo desautorice las declaraciones de la señora Ayuso. La señora Ayuso ha pasado una línea complicada, una línea roja llevando al Partido Popular hacia conductas más propias del señor Trump o del señor Bolsonaro y, lo que es peor, con la conformidad del señor Feijo. Le diré que ya está bien, que ya está bien de Ayusadas, que lo que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es ponerse a trabajar, porque tiene mucho trabajo para hacer en esta comunidad autónoma. Bueno, pues está bien que alguien le diga al presidente del gobierno lo que piensan muchos españoles. Está bien que le diga absolutamente todo lo que pasa por la cabeza de muchos españoles, que día tras día cada vez les resulta más complicado sacar adelante, desde luego, sus hogares, sus familias y sus negocios. O es que el señor Pedro Sánchez no está poniendo en libertad a los etarras, o es que el señor Pedro Sánchez no está dividiendo a los españoles, o es que el señor Pedro Sánchez no está acabando con la educación en este país, o es que directamente no está abocando a centenares de familias, miles de familias en Cataluña, a tener que abandonar su región, como está sucediendo, por ejemplo, en Valencia también o en Baleares, porque no son tratados por igual si quieren que sus hijos estudien en español. En fin, está bien que alguien le esté diciendo al presidente del gobierno qué es lo que está haciendo y qué es lo que pretende hacer con este país. En el otro lado del tablero tenemos a Pablo Iglesias haciendo oposiciones para regresar a la primera línea de la política, ya que está fracasando en su regreso a la Universidad Española. Eso ganan, desde luego, los universitarios. Esta vez ha sido en la Facultad de Políticas. Iglesias, como no le queda otra reacción, vuelve al ataque. Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a contarles esta y otras noticias que nos deja la jornada. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Pablo Iglesias se vuelve a quedarse en plaza en la universidad. Su candidatura, junto a otras cinco presentadas para Políticas, han sido denegadas. Iglesias, que ya fue rechazado en la Facultad de Periodismo, da a entender que su regreso a la docencia está siendo vetado desde altas instituciones académicas. Lejos de aparcar las críticas a Yolanda Díaz, designada en su día a dedo por el propio Iglesias, el exvicepresidente volvía ayer a la carga en esta ocasión desde la cadena SER. Sus palabras sonaban a amenaza que, sin embargo, Díaz prefería ignorar. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como, pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yona Velarra a tu lado? Respétanos. Lo que les voy a contestar a ustedes es que estoy dejándome la piel por mi país y que sigo trabajando. Gracias. ¿A él personalmente le dice algo? Bueno, reconocerán que esta historia es realmente divertida, ¿no? Porque, claro, ver que se están sacando los ojos los unos a los otros es realmente fantástico. Y cómo en el propio Iglesias ha echado por tierra la justificación dada desde Podemos. Una justificación tan pueril, pero que era tan evidente, cuando ninguno de ellos, ni Monedero, ni Iglesias, ni Irene Montero, pronunciaba el nombre de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que, lógicamente, la justificación estaba ya fabricada. No se ha pronunciado el nombre, por tanto, nadie se refiere a ella. Y si no, escuchen lo que decía ayer Javier Sánchez Serna. Él es el portavoz de Podemos y que deja, precisamente, en el aire, el apoyo de la formación a la vicepresidenta. Yo estuve ayer en el acto y creo que no se citó a Yolanda Díaz. Se habló de sumar. Y, desde luego, nosotros queremos llegar a una coalición con el partido de sumar una vez que, bueno, pues Yolanda Díaz acabe con el proceso que dijo que iba a iniciar. Bueno, Yolanda Díaz, de momento, no tiene ninguna intención de acabar con ese proceso que, por otro lado, nadie sabe exactamente muy bien hacia dónde la va a llevar porque tampoco acaba de poner el huevo la vicepresidenta, pero ella sigue sonriendo a cámara, se sigue poniendo sus mejores galas y como si no pasase absolutamente nada. En fin, si hay alguien que, en este sentido, se está frotando las manos con esta situación es Sánchez, aniquilado Podemos, solo queda Díaz. Y, la verdad, esta, sinceramente, no parece que sea demasiado amenazante. Esto le permite al presidente del gobierno pasarse a sus anchas por Egipto en la COP23, en donde, desde luego, ha hecho gala de sus mejores discursos. Esos en los que directamente no sabes muy bien qué es lo que quiere decir el presidente del gobierno, pero él llega instalado en el Airbus y en el Falcon y nada más llegar inversión al canto. Sí, Airbus y Falcon movilizados para dar cobertura a la cumbre del clima y trasladar a la delegación española que encabeza Pedro Sánchez. El presidente español pisó suelo egipcio y anunció una inversión para acabar con la sequía. 5 millones de euros para una campaña de resiliencia frente a este objetivo marcado por Sánchez. Para esto, la guerra de Ucrania no es excusa. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania no puede ser una excusa para postergar los compromisos. Literalmente nos va la vida en ello. Hoy, junto con Senegal y con el apoyo de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, hemos lanzado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la sequía, a la que España aportará 5 millones de euros. COP27, dicho antes COP23, no COP27, que son los retos que se van a imponer una parte del mundo para que la otra parte del mundo no los cumpla. Pero, en fin, todos ellos muy contentos y satisfechos. Y, como les comentábamos hace tan solo unos instantes, bueno, pues con todo, desplegando todo un despliegue de aviones, de transatlánticos, en fin, de cruceros, para que los señores líderes de medio mundo estén satisfechos y a sus anchas en Egipto. Por cierto, también muy interesante los encuentros que se están produciendo en Egipto. Ya, en fin, para cuchichear, en este sentido, el primer ministro británico, Rishi Sunak, hablando en la misma línea que el presidente Sánchez, diciendo que aquí Ucrania tampoco es una excusa. Bueno, lo ha sido una excusa Ucrania absolutamente para todas las medidas e iniciativas que están tomando en sus respectivos países, exigiéndole a los ciudadanos que se sometan a determinadas medidas aprobadas por los gobiernos. Y ahora resulta que en Egipto Ucrania no es una excusa. En fin, aquí los líderes políticos utilizan la guerra también para lo que les interesa y para lo que no les interesa, no. Pero, bueno, en este punto les voy a pedir que presten mucha atención para escuchar esta campaña de publicidad, que se supone que es una campaña de concienciación que ha puesto en marcha el gobierno español, en concreto el Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para concienciar del ahorro energético. Hola, me llamo Pablo y soy de Rochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en cartoncillos. Yo soy Ana y también soy de Rochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Bueno, sí. Yo soy Jesús y en cuanto hay tres platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo ver los sucios. Yo voté en contra de instalar placas solares en la comunidad de vecinos. Sé que hice mal. Yo soy Sergio. De malgastar energía también se sale. Aprovecha las ayudas para autoconsumo, rehabilitación energética y movilidad eficiente y sostenible. Infórmate en derrochólicos.es. Gobierno de España. Bueno, pues así nos trata el gobierno de España, los ciudadanos españoles. Como si fuésemos directamente unos yonkis del consumo, como enfermos en terapia, como si nosotros no pagásemos los recibos a final de mes. O sea, los principales interesados en ahorrar para precisamente no consumir y poder llegar a final de mes y poder comer y poder tener la casita caliente cuando es posible tenerla caliente. Los principales interesados somos los ciudadanos españoles. Ya no nos tratan como súbditos, no, no nos tratan como enfermos, como yonkis, como si fuésemos drogadictos. En fin, es una pena. Es la realidad y la percepción que tiene el gobierno de los españoles. Vamos a explicarle al gobierno qué es lo que hacen los ciudadanos para, entre otras cosas, tratar de crear riqueza y trabajo y los problemas que se encuentran. Presten atención a esta iniciativa frustrada del bodeguero Palacios en La Rioja, también sometido a la dictadura de los molinos. Sí, los bodegueros de La Rioja y Navarra exigen a los gobiernos regionales que elijan entre la treintena de parques eólicos y fotovoltaicos que amenazan los viñedos o el enoturismo y el negocio del vino en la región. Álvaro Palacios, el bodeguero español más reputado del mundo, ha tenido que renunciar a la inversión de 18 millones de euros en una nueva bodega en su alfaro natal, ante la amenaza de seis nuevos parques eólicos por construir, que se suman a los 14 que ya rodean sus viñedos. Iñaki Sanz Larrea, cofundador de Viña Zorzal, también está sufriendo en su negocio cómo la especulación verde amenaza uno de los activos más importantes de nuestra marca España. Ambos nos lo han contado en este programa. Nosotros ya no vendemos botellas de vino, nosotros vendemos historias, vendemos, yo digo que embotellamos paisajes y viñedos en este caso. Lo nuestro es nuestro y es único. Viene alguien de fuera y ve, ya no solo molinos, sino centrales fotovoltaicas que son terribles. Todo el aparato eléctrico de evacuación que ello conlleva, que no cuidamos en absoluto el paisaje, que no tenemos una ordenación del territorio. Son promotores ajenos por completo a la región incluso y van y te arruinan la vida y te arruinan el negocio, pero así de claro, es que es terrible. Flora, vegetación y sobre todo fauna. O sea, aquí hay pajaritos que se comen bichos, aquí hay ovejas que pastan y dejan abono. O sea, todo lo que es la biodiversidad del entorno se ve totalmente afectada y mutilada. Francia no pone un molino en ninguna región vitivínica, ni en Borgoña, ni en Burdeos. Italia, el Piamonte, la Toscana, no es si les ocurre. Bueno, pues más claro, agua. Esto es lo que está sucediendo en otras regiones de España, como por ejemplo Navarra y La Rioja, mientras el presidente del gobierno está en Egipto hablando de la sequía y hablando de que hay que ser resilientes y anunciando precisamente una inversión millonaria para acabar con ese hito que él mismo se ha establecido. En fin, son las 7 y 18 minutos de la mañana. Las 6 y 18 en las Islas Canarias. A esta hora de la mañana nos vamos a conectar a las historias reales de Iberia. Buenas tardes. Les habla el sobrecargo de este vuelo de repatriación de Iberia que opera desde Katmandú. Les deseamos que tras estos días tan complicados puedan sentirse ya un poco más en casa. Durante la pandemia en Iberia trajimos de vuelta a miles de personas en 70 vuelos de repatriación. Este es nuestro compromiso. Así de real. Conectando personas hacemos futuro. Iberia. Cada día es el primer día. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Sergio, ya lo he decidido. Voy a poner un reloj España en mi vida porque lo necesito. Es que es tan bonito, ¿verdad? ¿Y qué color prefieres? ¿El día del interior verde o azul marino? Yo el verde, ya te lo dije. Es verdad, el verde. Soy más de verde. Y eso que encantársela en directa de cara a navidades porque sabemos que hay 300 unidades nada más. Sí. O sea, están limitadas. Personalizados, ¿no? Personalizado. Lleva grabado el nombre y además lleva grabado el escudo y la bandera de España. Pero lo más importante, como dice Federico, lo del nombre. Para que no haya confusiones después. El nombre de quien va a llevar el reloj, no el que lo va a regalar. Claro, estaría bueno. Sino al que se lo vas a regalar. A ver si te vas a equivocar y pones el tuyo, ¿no? Y ya, claro. Eso es. Ah, me he equivocado. Pues bueno, ya que está mi nombre, me lo llevo yo, ¿no? Ya, ya te lo... Hombre, no me extrañaría porque es bastante, bastante bonito. Pero vamos, el precio es de 275 euros y ya saben que si son socios del Club de Libertad Digital, con el código de descuentos socios LD, todo ello en mayúscula, tienen un 5% de descuento. Repito, 300 unidades, o sea que habrá que irlo pidiendo en yoquirouno.com. Bueno, pues este martes 8 de noviembre viene cargado de noticias. Ahora con Sergio Eras y con Silvia Reviro vamos a contarles más informaciones. Y una de ellas pasa, desde luego, por Melilla y la última que afecta directamente al ministro grande Marlaska, el ejecutor, como decía el pasado viernes Rosa Díez, y que de momento está ahí si nadie dice lo contrario y mientras Pedro Sánchez considere que el ministro Marlaska le hace el trabajo sucio estando en el Departamento de Interior. Ayer fue esa comisión de Interior a Melilla para conocer de primera mano qué es lo que sucedió en aquel asalto hace unos meses, sin la presencia, por cierto, de Vox, sin la presencia tampoco, por cierto, de Ciudadanos y con la colaboración, en principio, de los agentes de la Guardia Civil, que los hombres, lógicamente, pues están diciendo lo que tienen que decir. Por cierto, ¿alguien ha preguntado a los policías y a la Guardia Civil en qué situación están trabajando en Melilla? Porque nosotros venimos haciéndolo desde hace muchísimos años y las denuncias son una detrás de otra. Se acumulan la falta de efectivos, la falta de material, la falta de apoyo institucional, la falta de apoyo político por parte de los que gobiernan y los que están en la oposición. En fin, estas son las denuncias reiteradas que hacen los agentes en la zona. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con la comisión, porque todavía no está muy claro si va a salir adelante esa comisión especial de investigación, esa comparecencia de Marlaska, y el Partido Popular es el que todavía parece que se lo está pensando. Silvia. El ministro del Interior, Fernando Grande, Marlaska, sigue negando que se produjeran muertes en Melilla, a pesar de que los diputados de la Comisión de Interior han visto las imágenes grabadas con drones y con el helicóptero de la Guardia Civil, que demuestran lo contrario. Podemos exige una comisión de investigación y el Partido Popular, junto a Bildu y el resto de socios de Sánchez, pedirán antes la comparecencia del ministro en el Congreso. En la noche de Díter, la popular Ana Belén Vázquez ha defendido la actuación de los agentes. La escuchamos junto a Marlaska y a Jorge Buxade de Vox, que justificaba la ausencia de representantes del partido en la zona. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español. Lo que quedó hoy demostrado es que la Guardia Civil actuó correctamente y con proporcionalidad. Es más, y con medios escasos. Y ojalá tuviera más medios antidisturbios para poder actuar, que no los tienen. ¿Por qué mintió? ¿Por qué quiere tapar a Marruecos? Eso es lo que nos tiene que decir el señor Marlaska. Puedo dejar de aplaudir la intervención ayer de Javier Ortega en Melilla, confrontando con el otro modelo, que es una comisión de investigación montada por Podemos y por Bildu, que se han caracterizado, los de Bildu, si es algo, por ser herederos de los que han asesinado a Guardias Civiles y Policías Nacionales durante años. De todas formas, no deja de ser lamentable y muy triste como ciudadana de este país, que a raíz de un documental en la BBC, en donde se emiten unas imágenes que nos dicen que dicen lo que dicen, o que nos dicen que transmiten lo que transmiten, se tenga que montar este lío. Es que hasta el momento nadie había caído en la cuenta. Es decir, que Vox y Santiago Abascal siempre han estado por la zona y se han preocupado por la situación de los agentes en la zona. Pero realmente el resto de formaciones políticas es que es realmente lamentable. El que tenga que venir la BBC con un documental y con unas supuestas imágenes que dicen una cosa para que aquí se pongan a trabajar los señores diputados. En fin, mientras tanto, ese trabajo de blanqueo de nuestra historia continúa por parte del Ejecutivo. Esta es la última, o la penúltima, mejor dicho, que les tenemos que contar. El Ministerio de Defensa planea eliminar a Franco de la historia de la Legión en virtud de la llamada Ley de Memoria Democrática. El Departamento de Margarita Robles, a petición de Bildu y Compromís, va a revisar la bandera de infantería protegida a comandante Franco I del Tercio Gran Capitán I de la Legión. Esta tarde no habrá nadie del Gobierno en el Paseo de la Castellana de Madrid en la inauguración de una estatua de Salvador Amaya levantada frente al Estado Mayor de la Defensa por la Legión. Esto es como si dentro de cinco años alguien decide por la Ley de Memoria Democrática borrar a Pedro Sánchez de la historia de España. Entonces, absolutamente todos los actos, todos los vídeos, todas las declaraciones, todas las fotografías, que no han sido pocas, que se han hecho, todas las intervenciones en el Congreso de los Diputados que ha hecho el señor Sánchez, pues son borradas con Photoshop, con los programas informáticos. En fin, porque hemos decidido que Pedro Sánchez no forme parte de la historia. Bueno, pues esto es lo que está haciendo el Partido Socialista con parte de la historia de España y con parte de los protagonistas de la historia de España, les guste o no les guste. Bueno, y atención con la huelga que anuncian los transportistas. Se nota, desde luego, que estamos en víspera electoral y, claro, estos sistemas y estos medios de presión, la verdad es que yo personalmente no los comparto, pero hay que reconocer que, claro, los diferentes grupos y colectivos aprovechan la ocasión para sus reivindicaciones. Pero estos señores no habían negociado con la ministra de Transporte hace tan solo unos meses que se paralizó España. Bueno, pues ahora vuelven otra vez a amenazar con paralizarla y esta vez en el Black Friday y ya la temporada, digamos, previa a la campaña navideña. Los transportistas han convocado una nueva huelga a partir de la próxima semana, similar a la de marzo, y el comercio teme problemas de abastecimiento. Los paros en esta época del año, a semanas, como dices, del Black Friday y la Navidad, podrían afectar a los 100 millones de envíos previstos para esas fechas. Cada semana de huelga supondrá 600 millones de pérdidas. Los camioneros denuncian el incumplimiento del decreto que prohíbe el trabajo a pérdidas. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes. Yo creo que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los transportistas y que, por lo tanto, pues, en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un nuevo paro. Este martes, la Sanidad Madrileña afronta el segundo día de huelga indefinida convocada por los sindicatos por la reestructuración del servicio de urgencias. La presidenta Díaz Ayuso ha destituido al número 2 de atención primaria. Desde la oposición, Alejandra Jacinto, de Podemos, ataca el modelo de gestión sanitaria de la comunidad y pide la dimisión del consejero Enrique Ruiz Escudero. Contratar médicos para los servicios médicos y asumir las responsabilidades políticas que deberían pasar por la dimisión del consejero Ruiz Escudero. También creemos que para poder cortocircuitar el plan de negocio que está operando y que tiene Ayuso sobre la sanidad y la mejor forma de evitar que Ayuso siga destrozando la sanidad pública vendiéndola a pedazos pasa por derogar la ley 15-97 de Aznar, que permite las privatizaciones salvajes. Bueno, pues, para que ustedes se den cuenta de que estamos ante, lógicamente, una campaña ideológica contra Ayuso y una campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el llamamiento que hacía ayer el actor Luis Tosar, este es el de los lunes al sol, diciendo que hay que salir a las calles para protestar el próximo... No es el de los lunes al sol, me están diciendo. Bueno, a mí me sonaba que sí que salía, pero bueno, luego lo comprobamos. En cualquier caso, seguro que es reconocido por todos ustedes. Luis Tosar haciendo un llamamiento para que los ciudadanos acudan a la manifestación del próximo día 13 y, claro, es que le han pillado con el carrito del helado, saliendo de la clínica Ruber Internacional, su mujer recién dada a luz. Entonces, ¿de qué vamos? ¿Defendemos la sanidad pública? ¿Ya vamos a la gente a que se manifieste en contra de la sanidad pública mientras tú vas a la privada? Porque si lo que están acusando a Isabel Díaz Ayuso de querer privatizar la sanidad pública... Bueno, pues este es Luis Tosar y toda esta gente, digamos, del sector más progresista e izquierdista entre los actores que hacen este tipo de campañitas. El problema es que se les descubre a tiempo. En fin, a esta hora de la mañana, a las 6 y 39 en Canarias, nos vamos a la mutua madrileña. Silvia, cuéntanos. Yo me voy a ir pitando, sí, hay que ahorrar, porque está la situación mal y, fíjate, me quiero ir ya a salir a la redacción para mandar un e-mail porque le han subido el precio del seguro a mis padres y voy a escribirles a su actual compañía para decirles dos cositas. La primera, ¿así que les has subido a mis padres el precio de sus seguros? Y la segunda, fíjate, yo me los llevo a la mutua. Así que ya sabes, vente a la mutua y te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea, llama al 91555555555555555555555. Por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Sí, bueno, sí que salía Luis Tosar en los lunes al sol. Sí, 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 con Bardem, claro, con Bardem, sí, sí. Y en Celda 211 también. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo soy más de los lunes al sol de esa época. Celda ya me pillo un poco con palo. En fin, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con CaixaBank y la prensa económica. Es la mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Vamos a resumir la prensa económica como todos los días. Lo empezamos por libre mercado, como siempre. El estudio que desquicia a la izquierda. Sus comunidades autónomas gastan más y ofrecen peor sanidad y educación. Sí, fíjate, desquicia a la izquierda y echamos de menos que la derecha no esté sacando este estudio un día sí y otro también, porque parece que es el único caballo de batalla que le queda ya a la izquierda. Aquí en Madrid es uno de los, insisto, de los caballos de batalla que tienen. El tema de la sanidad, la educación, es que hacen falta mucho gasto. Bueno, este estudio deja negro sobre blanco que aquellas comunidades que más problemas tienen en sanidad y educación son las que están gobernadas por la izquierda, donde el despilfarro es más evidente y donde es menos eficiente a la hora de poner en marcha los servicios de sanidad y educación. Las comunidades autónomas de la izquierda gastan más y ofrecen peor sanidad y peor educación que aquellas gobernadas por la derecha que gastan menos, pero lo gestionan de manera más eficiente. Al final, el único baremo que parece que se pone en gestión pública es quien gasta más en determinados servicios pensando que van a dar un mejor servicio. La cosa no está en gastar más, está en gastar mejor. Bueno, pero eso lo sabe y volvemos otra vez al ejemplo doméstico que es tan extraordinario para tantas cosas, ¿no? O sea, no es mejor gestor el que más tienes, que a lo mejor tú gestionas mejor tu casa teniendo menos. Eso es así. Y bueno, y eso se aplica también, lógicamente, a la política y a la administración en las comunidades y en el gobierno. Bueno, es interesante y me gustaría saber tu opinión sobre la huelga del transporte que ahora mismo pone otra vez en lisa el Black Friday y esa campaña extraordinaria, una de las más importantes antes de la de Navidad, sino una más importante ya. Bueno, primero, ¿qué opinión tienes acerca de las reclamaciones que hacen los transportistas y qué es lo que va a suceder? Porque, claro, la situación a las puertas de la Navidad, como digo, del Black Friday es más que preocupante. Pues fíjate, es un sector que lleva mucho tiempo castigado, son, y es cierto, muchas de las empresas pequeñas y medianas que están trabajando a pérdidas, actualmente en el sector únicamente pueden mantener el ritmo de gasto y el ritmo de pérdidas, en este caso, las grandes plataformas del transporte, pero todo ese ecosistema que alcanza probablemente más del 80% del sector, que son pequeñas y medianas empresas, que son pequeños autónomos, no pueden más, no lo soporta más. De hecho, el hecho de que no haya tenido un seguimiento tan masivo en esta ocasión como en la anterior es porque el deterioro que han sufrido esas compañías ha hecho que muchas de ellas hayan desaparecido y que otras muchas hayan decidido no ir a la huelga porque tienen unas tensiones de liquidez tan grandes que una huelga como esta puede hacerles definitivamente tener que cerrar. Dicho esto, el problema es que no se cumple esa ley que está establecida, ya no desde agosto, es una ley que ya venía de antes, lo único que estaba reclamando el sector es que se cumpla y esa ley dice que no se puede permitir, no es legal, que un trabajador, en este caso del transporte, tenga que trabajar a pérdidas, es decir, que no pueda repercutir los costes o la subida de costes que tienen en mantenimiento en combustible a sus propios clientes. Entonces, el sector lo que está pidiendo es, ya te pedimos en la anterior ocasión que pusieras los medios para permitir que la ley se cumpliera, no los has puesto y seguimos trabajando a pérdidas. Es porque evidentemente esa bonificación que fue, permíteme la expresión, el chocolate del loro de los 20 céntimos, no ha paliado el problema y no ha permitido trabajar siquiera cubriendo costes a este sector. Yo creo que puede traer unas consecuencias muy malas para las cadenas de suministro. Las tensiones en las cadenas de suministro en el momento actual en el que estamos con la inflación, en los niveles que la tenemos, puede abundar en más inflación todavía, porque puede abundar en escasez y esto puede hacer que los precios vuelvan a subir. Y, bueno, estamos a las puertas del Black Friday, estamos a las puertas de Navidad. Vamos a esperar, a confiar en que esto no termine en problemas de suministro, pero es posible que volvamos a ver esas imágenes en los supermercados. Desde luego, a la ministra de Transportes se la veía ayer bastante tranquila. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Bueno, y esta situación, no me puedo creer que Yolanda Díaz directamente haya puesto el ojo en Twitter y en Elon Musk por su campaña de despidos. Me encanta esta noticia. La ministra de Trabajo está siempre buscando a Yolanda Díaz, cómo hacer que las cámaras la miren a ella. En esta ocasión ha dicho, me voy con el más grande, con Elon Musk, y dice que está vigilando mucho lo que va a hacer este magnate en su plantilla en España, por si despide o no a la totalidad de los trabajadores. Bueno, bueno, pues nada, seguro que está Elon Musk temblando. Por cierto, sabes que es uno de los candidatos a comprar, o suena su nombre como el próximo comprador de Liverpool, que va a ser quien se juegue la final en octavos contra el Real Madrid. En los octavos el Madrid vencerá al Liverpool. Si no estoy mal informada, bueno, pues dicen que Elon Musk podría comprar el Liverpool, el club. Estaremos muy pendientes. Estaremos pendientes. No sé yo el sentido económico de esa operación, habría que ver. Bueno, bueno, en fin, vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las ocho en punto regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!